¡Cocinamos a fuego lento flan de turrón de Gijona! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. En un bol vamos a poner la leche con el turrón que lo hemos cortado en trozos y el azúcar. Una vez que tengamos estos ingredientes, lo siguiente que vamos a hacer es batirlo todo muy pero que muy bien. Ahora vamos a añadirle los huevos y igual que hemos hecho antes, vamos a batirlo todo. Vamos a coger y el molde que vayamos a utilizar, le vamos a poner el caramelo por todas las paredes y el fondo del molde. Ahora con mucho cuidado vamos a añadirle la mezcla del flan. El molde lo tenemos que tapar con papel de plata o papel de aluminio. Le ponemos agua en nuestra olla, tiene que cubrir la mitad del molde que vamos a utilizar para hacer el flan. Y metemos nuestro molde con el flan. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dos horas después, este es el resultado. Una vez que se haga, tenemos que dejar que se enfría aquí dentro. Y una vez que esté totalmente frío, lo metemos en el frigorífico para que cuaje. Ya solamente queda, cuando esté bien cuajado, sacarlo del molde. Mirad que cosa más rica este flan de turrón de jijona y tan fácil de hacer. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este flan de turrón de jijona. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.